... Muchos están convencidos de que el país se convertirá en un infierno. Todos los que podían huir de Angola. ¿Y yo? Yo estaba deseando llegar. La idea nació en el enamoramiento que yo tenía con Kapuscinski. Junto con Amaya nos dimos cuenta que queríamos hacer una película de guerras protagonizada por él. Y que sería en animación. Por eso decimos buscar a Damian Enof, que nos parecía un director de animación fascinante. Reina un caos cósmico. Y aquí tienen una palabra para describirlo. Confusado, confusado. Es la palabra clave. Lo sintetiza todo y vale para todo. El nombre de todos los angolanos. Era 1975. En Portugal ya había triunfado la revolución de los claveles que acabó con la dictadura de Salazar. En Angola se preparaban para declarar la independencia y estaba a punto de comenzar una guerra civil que duraría una década. En la que se enfrentaron angoleños contra angoleños apoyados por las potencias que sintonizaban con la orientación ideológica de uno y otro bando. Si el FNLA y la UNITA tienen el apoyo de los americanos, ganarán la guerra, ¿no? Pero qué sé yo. Confusado. Creo que nunca tuvimos la intención de ilustrar el libro. Lo que quisimos desde el principio fue hacer una película sobre Richard Kapuscinski, un retrato de Kapuscinski. En cierto sentido, hemos utilizado su propio método, la que creo, creemos, que es la esencia de su escritura, que era capaz de centrarse en un personaje, retratar un solo individuo y a la vez contar una historia más amplia a través de él, mostrarse algo más amplio. Nosotros también nos centramos en la figura de Kapuscinski, pero nos gustaría pensar que, a través de ese prisma, hemos contado algo universal del mundo en el que vivimos. Me llamo Richard Kapuscinski. Trabajo para la Agencia de Prensa Polaca. Soy su único corresponsal en el extranjero y cubro 50 países en todo el mundo. Kapuscinski es un tipo de escritor o un tipo de periodista muy particular porque entrelaza el periodismo, un periodismo en longitud, en profundidad, con la literatura. Hace buena aquella frase que decía Truman Capote, el autor de La sangre fría, que el periodismo y la literatura son dos brazos del mismo río. Una nueva África estaba naciendo en Angola. ¿Cómo me lo iba a perder? Él pertenece a esa estirpe en la que ha habido grandes figuras, ¿no? Como Gaita Lesse o como la propia premia novela Svetlana Aleksevich, que luego no hace unos años, tal. Está caballón del periodismo y la literatura. Y esto es Luanda. Ciudad de paranoia. La ciudad del caos. Mi favorita. Ser periodista es una tremenda responsabilidad social y tremenda obligación frente a nuestros lectores, a nuestros oyentes. ¿Qué cojones haces aquí, reportero? Kapuscinski siempre dijo, siempre dijo, que el trabajo del reportero era poner a la gente voz, darle la palabra a la gente. Polonia podría ayudarnos, soy socialista, ¿no? Tú me ayudas a mí y yo a ti. Armas, morteros, ametralladoras, tanques. Escribe eso a tus lectores. Hay gente normalmente, saben lo que dice televisión, lo que dice en noticiario, o en radio, o en prensa. Y lo que no dicen, piensan que no existe. ¡Pornota, por nota! Richard Kapuscinski vivió de primera mano aquellos acontecimientos y dejó testimonio de ello en un largo reportaje, que de hecho se considera como su primera novela, titulada Un día más con vida. Texto que ha servido ahora de punto de partida de la película del mismo título, codirigida por el español Raúl de la Torre y el polaco Damien Nenou. Ganadora del premio del público en el pasado festival de San Sebastián, después de haber sido seleccionada fuera de concurso en la sección oficial de Cannes. ¿Eres un espía o qué? Tranquila, Carlota, es nuestro amigo. Gracias. ¿Por qué? Has conseguido que Daddy Cool ayude a Farrusco. ¿Le conoces? Todo el mundo conoce a Farrusco. ¿El portugués qué cambió de bando? Él representa todo por lo que lucha el MPLA. Una propuesta singular que combina animación con algunas imágenes documentales que recogen entrevistas con algunos supervivientes de aquella guerra. Para allá, con la caja, combatiendo. Ya me restan pocos minutos y vamos a afarnos con los tiempos. A nivel narrativo, la referencia principal ha sido el corazón de las tinieblas de Josef Conrad. Esa búsqueda hacia el coronel Kurtz, ese viaje suicida hasta él. Y a nivel iconográfico, fue el cortometraje semifinalista para los Oscars de Damien Nenou, Parts of Hate. Estamos contando una historia real. Es una historia que sucedió, que fue protagonizada por personas de carne y hueso. La película nace de la realidad, pero bueno, con la animación podemos llegar a un punto de ficción. Una historia dramática muy trepidante, con persecuciones, tiros, disparos, acción. ¡Espérate a Ricardo! ¿Quieres vivir? ¡Pues dispara! ¡Pues dispara! Las secuencias animadas de Un Día Más con Vida están básicamente animadas por ordenador. Cada elemento que se ve en nuestra película ha sido modelado, texturizado y renderizado por nuestros animadores. No hemos hecho rotoscopias, ni ninguna otra técnica de calcado de vídeo. Es una creación digital pura de imágenes en 3D, de principio a fin. ¡Atención! ¡Todos del ejército norteamericano! ¡Cambio de planes! ¡Os vais ya! ¡A vuestros puestos! Creo que es una historia universal y lo que está sucediendo ahora mismo en Siria, por ejemplo, con este pulso entre Rusia y Estados Unidos, es una especie de revival de aquello que contó Capuchín, que en los años 25. Asegúrate de que no nos olviden. Te doy mi palabra.